Hola que tal a todos, deseo tengan un excelente día. Como viste en la portada de nuestro video, el día de hoy realizaremos un hermoso velo de novia. De manera super sencilla y nos queda hermoso. No vamos a necesitar máquina de coser, pues todo se realiza a mano. Tiene dos capas y es hasta la cintura, pero tú puedes elaborarlo del largo que desees. Puede ser corto, semi largo y o muy largo, como tú lo desees. Además tiene un pequeño toque en esta parte de la peineta para que se vea un poquito más presentable. El material que utilizaremos para el tutorial del día de hoy es el siguiente. Vamos a necesitar tul de color blanco fino, de un metro de ancho por un metro de largo. Una peineta, esta puede ser de plástico o de metal. Cualquiera de las dos funcionan muy bien. Pegamento B7000. Este pegamento lo puedes encontrar en cualquier mercería. No es muy difícil de encontrar. Vamos a necesitar también una tira autoadherible de perlitas. Estas perlitas están a la mitad para facilitarnos en el pegado de nuestra peineta. Y son autoadheribles, son muy fáciles y muy prácticas para hacer manualidades. Vamos a necesitar también un listón tipo cola de rata. Este listón tiene la peculiaridad de que el medio es plano y a los lados es como medio circular. Si no encuentras este tipo de listón, puedes usar cualquier listón que encuentres blanco. Funcionan igual. Vamos a necesitar también nuestro hilo y aguja, tijeras y alfileres y un lápiz. Este lápiz nos va a ayudar a trazar un semicírculo en las orillas de nuestro tul. Si para ti es un poco difícil hacer un semicírculo a pulso con lápiz, puedes ayudarte con algún material que tengas en casa. Puede ser una tapa, un plato, el más grande que encuentres para que te apoyes y te ayude a hacer el semicírculo de manera un poquito más preciso. Si no, se puede realizar a mano, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver de qué manera vamos a integrar todos nuestros elementos a nuestro tul para crear nuestro velo. Lo primero que haremos es colocar nuestro tul de manera doble y en las orillas donde están separadas vamos a trazar un semicírculo. Si para ti es difícil hacerlo a pulso con lápiz, vamos a agarrar una tapa o algo grande que tengas en casa y lo vamos a colocar en la esquina de donde están separadas nuestras orillas y vamos a marcar un semicírculo. Lo mismo haremos de este otro lado. Colocamos nuestra tapa y marcamos nuestro semicírculo. Aquí donde está marcado vamos a cortar nuestro tul de manera doble. Y lo mismo haremos con el otro lado. Vamos a colocarlo y aquí donde está nuestro semicírculo vamos a cortar. Una vez que ya lo tenemos cortado, lo siguiente que haremos será doblar nuestro tul y vamos a dejar un espacio de unos 25 centímetros de la orilla de nuestro tul que doblamos a la orilla de abajo. Serían más o menos hasta aquí, entonces ponemos nuestro tul a esa altura. Y serían más o menos 10 pulgadas, 25 centímetros o 10 pulgadas. Una vez que ya lo tenemos así, con nuestros alfileres vamos a sostener esta parte de aquí arriba. Vamos a poner alfileres por toda la orilla para que no se nos mueva. Una vez que ya tenemos colocados nuestros alfileres a un centímetro de la orilla hacia adentro, lo segundo que haremos es abrir nuestro tul, separar la parte corta de la parte larga y vamos a comenzar a pegar nuestro listón por todo el contorno. Lo vamos a comenzar a pegar a partir del centímetro que está aquí marcado con nuestros alfileres hacia abajo. Aquí vamos a poner nuestro listón y lo vamos a llevar por todo el contorno hasta la otra orilla. Una vez que hemos terminado este lado, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Para esto, en la parte más corta, para esto vamos a abrir nuestro tul y una vez que ya lo tenemos aquí extendido, lo vamos a hacer de la misma manera. A partir del centímetro que tenemos aquí marcado, vamos a comenzar a pegar nuestro listón por todo el contorno hasta la otra orilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a colocarlas a nuestra peineta. Y nos queda lista nuestro velo de novia para usarlo. Ahora para costurar nuestra orilla lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el alfiler que teníamos y vamos a dar un pequeño doblez aquí en la punta. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por las dos telas por las que doblamos y por la de enfrente. Pasa tu hilo y antes de que pases todo tu hilo, abre el hilo de tu aguja, pasa tu aguja en medio y jala tu puntada. Esto es porque a veces el tul, como tiene huequitos, haces tu nudo muy delgado y cuando pasas tu aguja, pues se pasa tu hilo. Y ya si lo pasas en medio de los dos, ya no tienes problema porque se hace un nudito. Y así nos queda nuestro hermoso velo. Como puedes ver, en las dos orillas tiene listón por ambos lados, que a la hora de caer en las orillas de abajo, por el peso del listón, hace estas pequeñas formas dándole un toque muy elegante. Además del detalle de la peineta, que como puedes ver las perlas, le dan un toque muy muy lindo. Deseo que te haya gustado este video. Si es así, no olvides en suscribirte al canal, regalarme un like y en compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.